Mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí está claro que si esta investigación se echaba, es por el mal manejo que ha tenido la policía de este caso. Lo primero es que hemos dicho 10.000 veces que allí no se cerró la escena, los carros se ocuparon tres meses después. O sea, esto si se ve en fangal, es responsabilidad de la policía. Pero en verdad, mire, ¿sabes qué? Eso a mí ni me importa después de ver a esta señora. Segundo, fíjese cómo cuando ella va a decir, no estaba en la casa, pero si Ana lo dijo, ella jura más allá de la Biblia que es verdad porque Ana lo dijo. Entonces, cuando tú la confrontas con las cosas que pasaron en la casa, que ella no sabe, te dice que ella no va a cometer el error de decir porque no estaba allí. O sea, cuando le conviene esto y cuando no tampoco. Pero nada de esto me importa. ¿Usted sabe lo que me acaba de dejar a mí en shock? Escuchar a esta señora decir que a las 5 de la mañana le mataron el nieto y a las 2 de la tarde no han pasado 12 horas. Y esa cristiana estaba limpiando las paredes en la casa y el niño estaba acabado de morir. Mire, yo conozco abuela, yo nunca he conocido una abuela con la sangre más fría que esa señora. ¿Usted cree que la abuela mía, si le hubieran matado un nieto, a las 2 de la tarde estaba pendiente al desto y al jabón, parecía una pared? Mire, mi mamá estaba en el hospital hoy y lo primero que me dijo es que ella estaba loca por ir a ver a los nietos paluquillos. O sea, mis tías que son, yo nunca he escuchado una abuela más cínica que esta señora. Y usted me va a perdonar a mí. Mi opinión. Puede ser, y yo no creo que usted lo haya matado. Digo, no sé, porque ahora todo me sorprende. Pero usted está tapando a alguien. Porque si usted tuvo la sangre, de limpiar la sangre de su sobrino en una pared, de su nieto, y no habían pasado 12 horas, mire, mi opinión es que ustedes fueron un rancho a cualquiera. Y honestamente, la felicito porque usted tiene un temple y una sangre que yo creo que es la única abuela que le matan al nieto y en vez de estar pendiente a dónde lo van a velar y a llamar a su familia para hablar de eso, está pendiente al condenado le estoy al cepillo. O sea, mire, esto es una cosa que las abuelas que yo conozco de este país, ninguna va a tener esa actitud tan fría y tan carente de sentimientos como los que tiene esa señora. Harold, queremos saber en este momento cuáles fueron las últimas palabras de Ana Cacho antes de que procedieran a enterrar el niño. Pues mire para allá. Nosotros estamos hablando aquí de encubrimiento. Usted sabe que cuando van a enterrar a una persona usualmente cierran la capilla y le permiten a su mamá o a sus abuelos, a esta no, porque esta estaba limpiando en la casa, me imagino, pasando la pintura cuando estaban enterrando al muchacho porque yo no sé qué clase de abuela está vieja. ¿Usted sabe lo que hizo Ana Cacho cuando cerraron la funeraria para que se despidiera de su hijo? Escuche las palabras de ella. Se quitó los espejuelos, un poco dramática también como la madre, y dijo, perdón, hijo mío. Inmediatamente cayó de rodillas y siguió llorando. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Ana Cacho le pidió perdón a su hijo si ella consistentemente en el libreto con Doña Bruja han dicho que no tienen nada que ver? Porque yo no le pediría perdón a un hijo mío frente a su cadáver, pero perdón, ¿por qué? ¿A quién yo estoy tapando? ¿Y qué yo le fallé a esa persona? Que le estoy pidiendo de rodillas perdón. Vamos a escuchar a Brenda, de nadie a Brenda. Ustedes me disculpan de verdad, que es que yo soy bien sentimental y sobre todo cuando tiene que ver con hijos. Yo no conozco a esta familia, a Harold, y pues sí estoy de acuerdo en muchas cosas de las que ha dicho, en otras realmente no. Esta madre, nosotros como madres, si perdiéramos un hijo, y gracias al Señor nacido en mi caso, pero si uno de mis cuatro retoños en este momento muere, vamos asesinado como es el caso, y no sabemos quién es, yo de igual manera me arrodillaría y le pediría perdón mil veces perdón porque nosotros como madres y padres también fallamos, Harold. Y a veces nosotros no tenemos la valentía de decirle en persona a nuestros hijos que estuve mal, que equivo de acción, que te castigué, que te di una nalga, que te quité el privilegio del PlayStation de salir, muchas veces los padres nos equivocamos. Desgraciadamente no tenemos la valentía de excusarnos en persona y bueno, ese es un último adiós, Harold, y no necesitaría me interesa pidiendo perdón. Yo pensaría, y entiendo tu punto también, pero yo lo que más lógico escucharía es una madre comprometiéndose a que no va a descansar hasta que encuentre en quien va a ser Señor. Es que eso es un momento muy emotivo, muy delicado para hacer otro tema. En esa misma línea de Brenda, hay padres que pierden un hijo por una enfermedad y el resto de su vida caigan la cruz de que ellos fueron los responsables. Tienen que visitar a psicólogos, tienen que visitar gente especialista de la conducta porque ese es el sentido de culpa y viceversa. Niños que en el divorcio, divorcio, no muerte, el de sus padres se sienten culpables de haberlo provocado. Es un momento bien embarazoso. Claro, si estamos hablando de que ocurre un crimen y que si la madre puede estar involucrada pedirle perdón, claro que la conjetura es legítima. Mira, para cerrar el tema del caso de Lorenzo, a las autoridades concernientes, por favor, pónganse de acuerdo, reúnan toda la evidencia, hablen sobre el caso, evalúen todo lo que tienen y si tienen la verdad ya hágansela saber al pueblo de Puerto Rico y a estas dos familias que yo entiendo que están sufriendo. No tan solo Doña Ana y Doña Iberia y Medalí, quienes están sufriendo más son estas dos niñas que no están viviendo con su familia. Bueno, lo dicho, dicho está, así que vamos a ver qué va a pasar con todo.